Hola a todos y se han hecho el lío de la bienvenida a la segunda parte de este reto incondicional con la gladiola en Diablo 3 Vamos para adentro, acordaos que estamos con el rey oscuro Bueno, corrijo, matamos al rey oscuro, encontramos al superman negro Y lo llevamos para base Y ahora si no recuerdo mal había que coger fragmentos de la espada de este tío, si no me acuerdo mal Ay, a ver que sale Vamos no, carga pequeñín Habla con Deca Arcaín Vamos Deca Ritmo Vaya de carne Un segundito, esto que es Hola Dios, pues no mejora nada tú Campos Yelmo Campos Yelmo Vamos no Que digo yo, que si saco a los perros, mejor no Ya sabéis, reto incondicional, si mueres pierdes Como los vídeos de Tom Bueno no, los de Tom son si gritas pierdes Aquí si mueres pierdes, se te acaba el personaje y se te acaba todo Así que nada De esta forma En principio es bastante sencillo, porque estamos en normal No tendría por qué haber mucho problema Toma ya Venga, coge ranita Venga chicas, divertíos Vale Hay que buscar Hostias Venga ramas Explota Y ya está Toma hostia que me ha pegado ese tú Eso debería de vital A ver Me encantan los gritos que pega la tía esta Cada vez que tira la rana Es como mirad A ver si la escucháis Un momento Ah, no hace ruido Tío Lo hace en combate Por nada Uh, aquí Vaya hombre Que no atraviesan No atraviesan muros las habilidades Venga pequeñines Divertíos Ranas para todos Uy, he subido nivel Un momento porque he subido Vamos a ver ¿Ya? No Segundo A ver Si podemos ¿Ya? Vale Abrazo de los muertos Posesión Ordena un espíritu que posee un enemigo Si el enemigo muere El espíritu pasa a poseer a otra víctima Hostias Interesante Espíritu Espíritu Sucenador Si el enemigo poseído Si el enemigo se va activa El espíritu se queda buscando un nuevo enemigo Llorado de espíritu con cada lanzamiento Cada posición te otorga vida Hostia Vamos a verlo Perro Ey, perro rabioso Tu perro también Era por ser un amor de una infección Hola Que chungos son mis perros ahora Venga chicos No El uno Chiso ¿Cómo se hace el zoom? No sé cómo Vale, yo iba a entrar aquí En la mira perdida Que no tengo que entrar aquí Pero Así probamos la posesión Bicho Muere No He poseído un carajo Que yo sepa Mira que guay Ajá Te poseí Pero No entiendo muy bien O sea lo poseo Pero sigue Haciendo daño No entiendo muy bien Cómo va la posesión La verdad ¿Y yo para qué he entrado aquí? Para nada Vamos para afuera Que aquí no hay Y ya está Dedico que el espíritu era araña ¿No? Perder pierde vida Muy rápido Yo ya no sé por qué Toma hostia Ya no sé si es por los perros O por qué No tengo ni a Coño Y esta granja Tierras abandonadas ¡Uy! Una misión Tú Estoy acabado Uy Perdón Ya ve ¡Ja ja ja! Te rompo las calabazas Es todo lo que tengo No puedo irme ¿Y qué quiere que haga? Ayuda al granjero A los nidos de Sigo sin saber Para qué sirve esto Sigo sin saber para qué sirve esto La cosa es Si yo tiro un espíritu Tengo suficiente ¿Puedo tirar varios? ¿Cómo vais? No pillo muy bien Como ha hablado De los espíritus todavía Yo lo voy tirando Y aquí no pasa ¡Oh coño! Si este es épico ¡Uh! Me congeló Vale ¿Ya? Vale ¡Han salvado mis tierras Bendita seas! Gracias a nuestra labor ¡Calla! Hostia saqué Aquí una lágrima iridicente Bueno yo sigo a mi rollo La cara del mapa ¿What? Vale Mira Hostia pues si que le vas a vida a tu Mola Vale No está mal No está mal Cuestión de ir probando ¿Puedo tirar varios? Si ¿no? Que no lo sé muy bien Si mira Mola Toma Lo ralentiza ¿no? Según estoy viendo Si el enemigo muere El espíritu pasa por ser otra víctima Quería coger esto y no lo cogía Estoy viendo aquí un poco en diagonal Y yo Venga chicos Vale 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 Todos muertos Vale Sigo buscando la guarida de Cazarra No sé dónde está la guarida ¿Sabes? No sé dónde está la guarida Venga Nos marimos todos Venga A jugar Por aquí Por aquí no es ¿Esto por aquí? No Hemos cogido un teletransportador Pero la guarida de las narices No Como puede estar en un sitio aleatorio Esto huele a trampa Los cruzados parte 3 Uy disculpa Los cruzados parte 3 Disculpa Que me ha dado un estornudo Uy Bueno Poderoso Poderoso Uy Es verdad Que estos explotan Cuando mueren Acordad Que los que tienen lava Explotan Y dicho esto Cristo infecta Esto tampoco es ¿No? Coño Hombre Si por aquí hay más caminos Ah Vale Vale Por aquí Sí Aquí está el canalla ¿No? Ah Pero todavía no Joder macho Tiene agua Tengo que ser primero Lo otro Pues va a ser Guarida de Cazanram Otra lágrima Guarida Eh El espíritu Como va pasando uno a otro Hostia que bueno Hola Que hostia Ha mandado aquí ¿No? Mira, mira Cómo van pasando Los espíritus De uno a otro Mola Me gusta Me gusta Los espíritus Eh Eso ya es más gracioso Se muere Se pasa a otro Se muere Mira, mira, mira Cómo van pasando De uno a otro Así Así Si Mola el espíritu Esa parte Que no Sabía Estoy volviendo Sobre mis pasos Pero de la Guarida Carra Esta Ni pío Espanta pájaro Y ya está A morirse ¿Dónde está la Guarida Infecta? Va a estar por la izquierda No estoy viendo claro Aquí hay un jefe Porque si no No se explica Que esto Tarde tanto a morir Ahí está Jefe Ahí está jefe Lo he perdido de vista Pues nada Vamos Para la izquierda Joder macho Esto Como los mapas Son aleatorios Entre comillas O sea Que las zonas A donde tienes que ir Pueden salir o no Donde estén Un sitio o en otro Bueno Como que es un poco Difícil de encontrar A ver si No es que sea difícil Si es que Puedes encontrar Una machaca O puedes no Encontrar Una machaca Cuestión de Potra Por aquí no está No tiene pinta Un pozo Un pozo Voy a recorrer El mapa entero Y no lo voy a encontrar Lo sabéis ¿No? Yo aviso Mira perdida ¿Dónde coño está? Vamos a ir para la izquierda Uh Calla Madre mía Que llevo 10 minutos Dando vueltas Seré torto Torto Que es como tonto Pero mezclado con torpe Vamos a ir por aquí A ver si lo encontramos Coño Hostias Bruto Catra Evasivo Que coño Que bicho es ese Es el nuevo Uh Que explota Uh Estupido Del nivel A ver Sintonía de la espíritu Aumentan 10% Hermana máximo Regeneran 1% Hermana máximo Por segundo Hermana es la energía Que utiliza Ya solo cae el maná Tío Reducir daño Aumentar el maná Vamos a dejar que tenemos Dardo tranquilizante Las torsiones del dado Ralentizan al enemigo No Prefiero tirar varios Ya está Pues ya está ¿Dónde está La mina Esta de Chunga Vamos a entrar en la crita Pero aquí no a él No Mortero Uh No me gusta El efecto De esa cosa Venga Morí A ver A ver A cometer Con el mortero Ya Madre mía Con la crita Tú Cazapitos Aquí no es Vaya O sea Me he metido aquí Pues yo qué sé No sé por qué me he metido aquí Venga Vamos muriendo Vámonos Se tiene que transportar los perros Aquí a mi lado Y la gente Masacre Ups Venga Vamos para allá Pues no sé Por qué he entrado aquí La verdad También la estoy pronta Ops Se acabó ¿Y para dónde Dale ¿Qué coño? ¿Para dónde tiro yo ahora? Si se me acaba el camino Va por aquí Calla Bueno Me ha salido filosófica esta ¿Sabes? Ha salido filosófica la tía A ver Tiene pinta de que por aquí no es ¿Ves? Sabía yo que Vale Pues no sé Por aquí Por ejemplo Uy Por aquí Por ejemplo ¡Uh! Aquí está el nivel 2 No es aquí tío Si es que Lo que me da coraje Es que no es aquí Bendición ¿Qué coño? Hostia una misión ¡Uh! Un cofre Cuento que aquí hay muchas cosas Pero Esto me mejora No tengo anillo Porque yo lo valgo No sé si me explico Vale Va macho Esa previsión de movimiento A ver ¿Qué te pasa? Joder ¿Qué te pasa mujer? ¡Uh! ¡Qué chungo eres! Míralo, míralo Bueno Estoy muerto Míralo Venga Venga Chicos Ya ¿Y tú? Qué bonito Qué mandado ¡Wala! Con el cacho cinturón Bueno pues Para esto era esto Ya ves tú ¿Y cómo salgo? ¿Por dónde se sale? ¡Hostias! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere bicho! La cosa es que no era aquí Ahora que lo estoy viendo Bueno ¿Qué? ¿Por dónde se sale? Marimos ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Hostia ¿Qué me cargo el escenario tú? Ah, mira por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por Dios Gladiola Con ese nombre No vas a ningún sitio Vale Vale Ahora Ahora en serio gente Tenemos un problema ¿Vale? No sé dónde es No será En ese huequecito Que no he descubierto Porque me caigo de espalda No, aquí no es Ni por aquí Por la izquierda Aquí se supone que se acaba el mapa Exacto Tío Que he descubierto el medio mapa Bueno, no el medio mapa no Corrió He descubierto el mapa entero Aquí tampoco, ¿eh? ¿Qué coño? Cabeña de cojones Que susto me ha dado el puto bicho Hola Ha sido como buena ¿Dónde han muerto? Aquí está todo el mundo muerto Arco ensangrentado Y ya Pues vale Por favor ¿Dónde está La guarida Kazra? Kazra, Kazra Kazra, guarida No sé Vamos a ir para ese huequecito Que lo hemos descubierto Pero vaya que Uff Aquí tampoco, ¿eh? No, sí, ¿verdad? Nada Mira, a mí que no me voy a poner a acabar el reto Jejeje Macho Una perdida Tío Que la guarida Pues ya era en serio Es una trampa Esto es otra trampa Ahí no será, ¿no? No, aquí se acaba también el mapa En fin Pues vamos ahí Le pego ahí un tronco Tendría que haber alguna opción De poder tener el mapa abierto Y caminar Hostia, que Veinte minutos En una mierda De mapa, tío Es que estoy flipándolo Estoy flipándolo Escucha eso Me cago en su Pum Madre Joder ¿Habéis visto? ¿Dónde estaba? Es que tiene huevos, tío Ah, creí que suena una trampa He subido Y mandado A ver, un momento ¿Ya? Vale Aterrorizar Fobia Aumenta la atención del miedo Paso Zombie suicida Alza un zombie Que caiga contra los enemigos Y se crucen por el camino A ver Hostia, que buena A ver, tú gastas un mana Que te cagas, ¿sabes? Venga, ranita Venga, ranita ¿Ya? Calla ¿Qué hay en el cacharro? Mi mitad tiene un límite ¿Viene algo bien? Vale, fragmento Acá ahí Vamos con el cofrente Ya que estamos Vámonos El zombie es gracioso Pero no me termina de convencer Ese zombie, la verdad Para ponerme el zombie Que así que me pongo otras cosas A ver ¿Qué es de aventurero? Que no es nada Vamos a vender El cinturón que al final no lo usa para nada A ver No da lío Así Comprar casillas Vamos a comprar una Voy a tener un mal hueco Veo el templo sumergido Un momento que me voy a cambiar El zombie No me gusta el zombie Acordaos que para poder hacer esto Os lo recuerdo, ¿vale? Eran opciones Opciones de juego Modo obstativo Modo obstativo, ¿vale? Modo obstativo es lo que hay que elegir Para poder tener la posibilidad De poner, por ejemplo Dos de defensa ¿Vale? Por ejemplo, de muerte tengo una Sacrificio, expulsa a tu perro Solo que Hola Expulsa a tu perro zombie Lo que provoca que estallen ¿Qué coño? Sangre negra A ver, esto no lo he visto yo Hola Ostias, qué guapo, ¿no? Pero no me mola No ¿Dónde está lo que yo buscaba? Podríamos poner el abrazo de los muertos Esto me mola Así tenemos esto Y echamos Sí, esto mola más Vale, vámonos Templo sumergido Vea el templo sumergido Vale, así por aquí Vamos mujer Que llevo en la mano Bueno Lo que le gusta hablar a esta mujer La única diferencia Es que yo no controlo el mío Pobrecita Es como Elizabeth De No, si Elizabeth lo controlaba Más o menos Esto es de experiencia, ¿no? Diario del canalla No, no de experiencia Perrito Mejor Mira al canalla Venga Abre Venga Venga Uy Secreto Y ya está Che eso Es como les baja la vida, tío Mucho mejor, ¿no? Ahora que tengo ahí El ralentizado Vale ¿Ya? ¿Ya? ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Te encontrará! El crímero de ladrones no existe O sea Eso te lo dicen como en plan De ¡Te vas a morir! Pero que va ¿Quieres acompañarme? Aquí dice Embujado del invierno Sí, 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 sí Tienes pinta de saber mucho Sobre el mechado Masa y Aldaña Te sigo Mira Vámonos Vámonos Y yo desde luego No quiero quedarme aquí Por favor Dime que no estás considerando La propuesta de este criminal Yo al canal Hasta el trabajo Joder, macho Menos más que he llegado Hasta allí A ver ¿Qué quieres? ¿Tu prometida? ¿Prometida? Tengo pinta De querer sentar La cabeza Por cierto Me llamo Lyndon ¿Quieres sustituir? No No quiero Prefiero el que cura Vamos No 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 Ahí hay que coger Unas esferitas ¿No? Bien, sí Eso sí me acuerdo Ahí estamos Vamos al lío Podría coger El último fragmento Y dejarlo ahí Sí Toma Se escucha como caen Tío Si es que es brutísimo Se escucha como una escala de vida La muerte con alas La muerte con alas Pues vale Dios, qué alegría Poder jugar con dos manos No me haces ni idea ¡Expulsad los hermanos! Ay, qué alegría Uy, mira porque hay uno Cristo de los ancestros ¡Al hoyo! Explotad Pequenines Ya Boom, boom Y muerto Me recuerda cuando buscaba artefactos perdidos con el tío de Cardenilla ¡Jajaja! No me aviento Vale Me encuentro yo O sea, el espíritu ese como va matándolo a todos Es que es brutísimo Esto va a mí Una poción Creo que todavía no he cogido ninguna Ninguna No me he tomado ninguna poción desde que he empezado ¡Ahí abajo había algo! Ah, no me acuerdo Muerte para todos Pues no había nada Arco largo Si lo sé, ni bajo ¡Vámonos! Que ya tenemos un orbe Bueno, el faro de luz No un orbe ¡Tío, qué fácil! Es con dos manos este juego Ahora para donde tiran ¿Para abajo o para arriba? Bueno, y subo otro nivel Una runa para abrazar a los muertos Anguilas, fisiante A ver, por partes Que aquí no para de Vamos a subirle el nivel este Carga contra un enemigo O Golpea con fuerza a un enemigo Carga que aturde Ya ves No tengo nada para darte, ¿no? Buen hombre Tiene curso de escudo Y armas de una mano Pero Le podría dar esto Y me pongo yo esto Que luego me decís No, espérate Vaya, hombre 37 manas máximo No sé Bueno, da igual Abrazar a los muertos Ese lo tengo aquí Anguilas, aficiante Uy, si no había puesto este Aumenta ralentización Aumenta el daño de abrazo Aumentamos el daño Aumentamos la ralentización, gente Ralentización Vamos a aumentar el daño Ay, que ahora mismo Tampoco nos hacen mucho daño Así que Mejor matarlos más rápido Todavía ¿Por dónde? Viene aquí Sabía yo que estaba Uno al lado del otro ¡Muere! 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 Me congelo Dios, como me mete, ¿no? Eh, eh, eh Ya Mejor, ¿no? ¡Ritmo, ritmo! Vamos a correr Vale Faros colocados en los pedestales En los pedestales Iba a decir Madre mía Uy, estoy reinventando el idioma Calla Vale, hay que volver Allá atrás He descubierto Soy teletransportador Creo que no Puedo cogerlo Y decirle Llevame al templo Y me ahorro el paseo Estaba ya al lado O sea, mira El paseo que me he ahorrado ¿Sabes? Nivel 15 Uno por ahí Ahí hay Alari Y otro por aquí Vámonos ¡Hasta luego! Y derrota a sus guardianes Puedo poner un espíritu a cada uno, ¿no? Madre mía, anda que dura esto, ¿eh? Venga, hasta luego Calla Dios, qué forma de jugar más rápida Me mola un huevo, tío Así tuve que caer a jugar la primera vez Uh, qué fea eres Sí, oh, oh, me muero, me muero No, moriré ¿Ya? Venga Calla No la escucho Venga, hombre, callarse ya Me cago en la lucha Vámonos Nuestros hijos nacen débiles y sus vidas son colores ¿Este qué quiere? A ver Forrester Uy Ahora Vamos a vender otra vez, ¿no? Ahí es lo que me mejore No Pues ya está Podría comprar al otro una espada o algo Pero es que Sinceramente Vamos a parar Armadura Joder, macho, pues sí que cambia las cosas Tampoco os creáis Bueno, ¿qué? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Llevo 40 minutos Más o menos Podríamos coger el otro Sí, vamos a seguir un poquito Ya lo dije que No quería hacer los videos muy cortos Porque al ir tan rápido Al menos ahora es normal No No sé No le veo ningún tipo de dificultad Llevo uno de estos elefantes O cosa mía Tengo que cruzar el río Hasta el zap Ay Uy Ni me paro, tío Es que es súper épico Los hijos oscuros de Magda Han tomado la ciudad Tududum Los siervos oscuros Uh, lagacito Ojo, es que pesadito Venga Mi siervo reducirán A esta ciudad A cenizas Vale Siervo muerto Uh, estos metían bien, eh Venga, pequeñinas Y ya está Madre mía Qué dificultad Que he cogido He cogido un escudo De te cagas Dureza Toda la que quieras Y le podía dar el escudo Al nota este Toma Te quejarás, eh Venga Lo voy a decir Que me olvido de Me tiré Seis siglos Para poder Para equipar Al otro En el primer En el Warthrow Que hice diablo ¿Acordáis? Que no lo equipaban Ni iba atrás Fue súper épico Debería haberlo sabido Debo volver a casa A Nueva Tristan Que voy Aquí todo el mundo Pasando de mí Esto era una escena Que se llevaban Mataban a Caín, ¿no? Y se llevaban al negro Entran las cavernas De Aranea Esa es la araña Uy Esa es la araña Entran las cavernas Pobre Virgil Las esferas Siguen aquí ¿Sabes? Vámonos A la Cabena De la araña Es una cuestión De honor No debemos dudar Echale el cudaco Que le he puesto Al tío, ¿sabes? Te caga Vámonos Uy, aquí estaba El loco ese, ¿no? Del abrazo de la araña Que estaba súper contento Porque lo iba a matar Y todo el roño A ver Míralo Alarmita ¿Ves? Tiene con la voz de Hugo Del Telecupón Del año de la polca Podríamos matar A la araña Eso sí podríamos hacerlo Mira, a ver Y dejarlo ahí Vale, por aquí no hay Coño, caray, margar Toma carga, ¿habéis visto eso? Vale, a ver Cuidado con los huevos ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ups, 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 perdón, perdón, perdón Uy, aquí hay un cofre No lo he visto, ¿sabes? Más grande que yo el cofre No me ha dado nada que me... Venga, bien Cuidado con los huevos No pises los huevos La verdad es que es normal, ¿no? Que pisan los huevos nunca sienta, ¿eh? A ver, sigamos Entre pego y pego Coño Uuuh, cuánta araña hay aquí Uuuh, cuánta araña hay aquí Uuuh, que me muero No, es coño Me voy a morir Solo que quisiera engaña Que me muriera Venga, explotad, pequeñines Vale Ya Ya He cogido Daño Me aumenta el daño Y me aumenta la dureza Vamos a pillarlo 1400 de vida Ahí con dos cabrones Uy Un cacho de esto ¿Vamos por aquí? Ojo Vale Vale Uf, como molestan las dasas, tío Que ralentizan Ay, reina de las arañas ¿Dónde estás? Mira otro cofre Echa eso Echa como quita el área Madre mía ¿Se da por aquí? No tiene pinta Daño recibido reducido Mola Madre mía La cara que mete el nota ¿Sabes? Venga, pequeñines Vale Por aquí Madre mía Cuántas arañas han salido En un momento, ¿no? Echa eso Uf Uf Y esto Venga 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 Más arañas ¿Sabes? Madre mía Con la arañita Venga Hombre Joder Con el del mortero Tú No vea Lo hemos Conseguido Ya Vale 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 Necesito maná Necesito más tiempo Ya Vale Chico Chico Sin saber Por donde Yo voy tirando Por donde Me parece Mira Por aquí No es Eso es seguro El colgado Este Vamos Yo que sé No me importa Tu vida Tío Mira Por aquí Creo que es por aquí Sí No Sí Mi señora Me hace Hasta luego Hugo Vámonos Vamos a sacar perros nuevos No es una tierra Para locos Vale No hay No hay No Es aterrador Absorbe las entrañas De sus víctimas Ya va No Es demasiado tarde La oigo Viene la reina araña Y ya está Mira Creo que está bajando la vida ¿Sabes? A ver Y ya está ¿Sabes? Choco me va a la vida Hasta luego Te ponen aquí musiquilla Para que te Ambientas ¿Sabes? Pero en realidad No es nada difícil Arañita Choco me va a la vida Tío Bueno Y ya está bajando Porque te lleva el sarco Ya está Mira tú Qué difícil Chiquilla Calla ya un rato Coño Hostia Qué pisado A ver qué me han dado Me mejora Y me mejora Gracias Ahora podemos irnos De este lugar espantoso Vámonos Para afuera A tu ritmo ¿Eh? No te preocupes No hay prisa mujer A ver Punto de guardado Punto de guardado Pues lo voy a dejar por aquí ¿Por qué no? Mira más tenemos la misión de esta mujer Karina Reto incondicional De momento Fácil O yo lo estoy viendo fácil También Ya os digo El hecho de jugar con dos manos Para mí es una cosa nueva Para mí es una cosa nueva Que me facilita mucho el juego Y poco más Que creo que os estoy gustando Que me comentéis lo que queráis Que algún consejo del médico brujo Habilidades que veáis mejor Yo que sé Lo que veáis Y me lo comentáis Tranquilamente Os suscribís si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego